Y en este caso, lo que va a coordinar hasta que haya algún cambio de alguna incorporación nueva es Silvina. Así que yo me hago cargo de dimensión física, Silvina se hace cargo de la dimensión metropolitana, la conocen, pero bueno, ya la presento oficialmente hasta que diga lo contrario, a cargo de la dimensión. Silvi, todo tuyo. Gracias, Jan, buen día a todos y a todas. No me quedó otra, así que tuve que aceptar, no sé si fue como un acuerdo, pero bueno. Bueno, nos voy a acompañar hasta que podamos traer a alguien al equipo que sea más idóneo para Metropolitana. Así que mientras tanto les voy a pedir ayuda. Si les parece, en realidad creo que más o menos todos nos conocemos, pero bueno, por ser la primera reunión, si hacemos una ronda chiquita de presentación, nombre, apellido y organización. Así después arrancamos con la agenda. ¿Francisco? Sí, Francisco. Alejandra, podrás poner tu micrófono porque hace mucho ruido. Gracias. ¿Mora? ¿Estás muteada, Mora? Mora Arauz, Fundación Ciudad. Gracias. ¿Alfredo? Buenos días, Alfredo Llana, Coordinador de la Unidad de Coordinación. Bueno, ya lo conocen. Graciela. Graciela Brandaris, Sociedad Central de Arquitectos. Gracias. ¿José? Fasidera, Federación Argentina de Iglesia Evangélica. Gracias, José. ¿Ileana? Buen día, Liliana Moreno, de Asolea, Asociación Argentina para la Educación Visual. ¿Ileana? Hola, buen día. Liliana Pizarro, del Consejo Profesional de Sociología. Gracias. ¿Juan Oyola? Sí, hola, buen día a todos. Soy Juan Oyola, Unión Personal Civil de la Nación. Gracias, Juan. ¿Raquel? Soy Raquel Nemar, que me está también a Asolea. Gracias, Raquel. ¿María Teresa? Hoy visitándolos, por el proyecto que vamos a presentar, María Teresa Pagliano, de Fasidera. Gracias, María Teresa. ¿Jaqueline? Hola, buen día a todos. Jaqueline Levesma, de la Asociación Argentina para la Educación Visual. Gracias. ¿Julio? Hola, Julio Acosta, Fundación TEA, Trabajo, Educación, Ambiente. Gracias, Julio. ¿Carlos? ¿Augusto? Buenos días. Soy Carlos Augusto Valet, del Consejo Profesional de Ingeniería Civil, Jurisdicción Nacional. Gracias, Carlos. ¿Marta? Hola, soy Marta Alonso, de AMAI, Mujeres Arquitectas e Ingenieras. Gracias, Marta. Esteban, ¿estás ahí? Esteban González, ¿estás ahí? Bueno, no sé si no sé si está sin cámara. Esteban González es de UFEDEM, la Federación Deportiva. ¿Danilo? Hola, buen día a todos. Danilo Villanueva, coordinador de la Dimensión Económica. Gracias, Danilo. Alejandra Marinaro, no sé si nos escuchás. Sí, Alejandra Marinaro, del Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Gracias, Alejandra. Y Gustavo, también está sin video, no sé si nos escuchás. Ahí está. Sí, Gustavo Carinaro, arquitecto por la Acción Católica a Buenos Aires. Gracias, Gustavo. Bueno, hecha la ronda de presentación, vamos a empezar con el primer punto de la agenda, que es la elección de relatores. El año pasado, la relatora fue Mora, Mora Arauz, y la suplente Graciela, si no me equivoco. Tendríamos que elegir nuevamente relator y suplente. Lo que sí está en vigencia, el manual de funcionamiento, y hay unos requisitos para elegir a este relator. Que es que la inscripción de la organización esté vigente, que la persona tenga una antigüedad de dos años de trabajo en la dimensión, y que además la organización a la que representa sea parte del comité ejecutivo. No sé si hay alguien que quiere proponerse, si Mora quiere prenobarse. ¿Tea Graciela? Yo propongo que siga Mora como titular, que pertenece al comité ejecutivo, y podría estar como suplente, Ileana Pizarro. Perdón. No, te muteaste. ¿Te muteaste, Mora? Que yo ya creo que estoy dos periodos seguidos. No hay límites. No hay límites para la relatoría. No hay límites. ¿Ah, no hay límites? No, también está levantando la mano. A ver. No, igualmente otra cosa, Mora, como sucede en esto, que el manual de funcionamiento empieza a funcionar ahora. ¿Qué quiere decir? Que se estuvieron 20 periodos, digo, en realidad es de a partir de ahora, más allá de que si hay algún límite, ¿no? Más allá de la relatoría, vicepresidencias, empieza a contar a partir de ahora. Ok. Muy bueno. Me encantaría que Graciela nuevamente fuera la que me secunde, porque hacemos una buena pareja. Yo también creo que sí, me parece que está buena esa pareja Mora-Graciela. Yo agradezco a Graciela la propuesta, pero me parece que Graciela, acá en esta dimensión, me parece que está buenísimo que esté en las dos. ¿Qué opinas, Graciela? ¿Estás de acuerdo? Sí, creo que suplentes no hay inconveniente que no sea del comité. Pero bueno, yo para dar lugar a otros que también quieran, si no. Julio, ¿está levantando la mano? No, yo estoy de acuerdo con que Mora y Graciela tengan continuidad, aunque yo no he estado mucho el año pasado, pero sí el anteaño, o sea, han desempeñado creo muy bien y nos sentimos cómodos los que hemos participado allí, así que yo apruebo la moción de la continuidad. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo o proponer a otra persona? Si no, quedan Mora de titular y Graciela Brandaris de suplente. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Genial. Ahí no se dedito, José. Bueno, entonces Mora... Muchas gracias. Mora Arauz de titular y Graciela Brandaris quedan de suplente. Pasamos al punto dos, que es el enlace con la comisión normativa. ¿Quién era el enlace de esta dimensión? ¿Eras vos, Mora? Sí, yo me ofrecí en la dimensión a seguir los proyectos de la dimensión, es decir, el de Costera, gestión costera integrada y el de los lobos. Intenté hacerlo con casi nulo éxito y realmente lo que no quiero es pertenecer a esa comisión. Porque lamentablemente, a pesar de que Herida es una genia y trató de establecer una metodología y trató de organizar el trabajo, finalmente el grupo del cual me bajé terminó siendo un grupo de feliz cumpleaños. Entonces, creo que no, de nuevo, además, repito por enésima vez, la función de enlace es una función de la coordinación, no es una función del COPE. Es decir, nuevamente, nuestra base normativa es muy complicada, dependemos del COPE de una subsecretaría o de un organismo superior y la coordinación de otro, las normas no se cumplen, no tenemos presupuesto, no gestiona el director ejecutivo, el COPE, sino que nos gestiona la coordinación. Por lo tanto, me parece que estamos como fuera de foco. Y siendo la tarea de relación normal por la propia ley de la coordinación, sería ella la que tiene que hacerlo, porque los resultados, desde un conjunto de gente de buena voluntad, creo que van a seguir siendo nulos. Bueno, entonces, en realidad por ahora la comisión, tengo entendido que no se está reuniendo, con lo cual me parece que no hay ningún, tampoco ningún informe para dar. Lo que podemos hacer es, más adelante, cuando empiece a reunirse esa comisión, si hay alguien que quiere tomar el rol del seguimiento de los proyectos, que, bueno, mejor acaba de decir que ya no pertenece al grupo, que no va a hacer más esa tarea. Si les parece, lo vemos más adelante cuando la comisión reanude las actividades. No sé si va a haber información al respecto, supongo que en la reunión de relatores se va a hablar del tema, y para la próxima reunión vamos a poder tener más información. Pasamos al punto tres, que es el planteo de temas a trabajar por las organizaciones. ¿Hay algún tema que alguna organización quiera plantear para trabajar durante este año? ¿O retomar alguno que haya quedado del año pasado pendiente? Sí, Yamil. No, me parece que hubo una confusión ahí. El punto dos es enlace comisión de normativa, no enlace legislativo. Me parece que Mora hablaba del enlace legislativo, del seguimiento de proyectos. Siempre ahí, ya nos pasó, por eso estaba chequeando la agenda. Una cosa es normativa, que es algo de ustedes, del Consejo, y todo lo que ustedes están haciendo con el primer capítulo del manual, y después en el último punto, creo en el 6 o en el 7, está el enlace legislativo. Es verdad, nos rendimos de punto, tenés razón, Yamil. Si quieren, perdón, si quieren ya hablamos del punto de enlace legislativo ahora, no hay problema, así no lo vamos a pasar, pero vayamos por normativa. Tenés razón. Graciela. Sí, respecto del de normativa, yo creo que hay un montón de cosas que han quedado en el tintero sin resolver, que se tienen que poner a trabajar cuando se reúna normativa, y con un ritmo de trabajo y de producción concreto y completo, diría, porque finalmente quedan las cosas a medio camino, y llegado el caso que se vuelva a dar las mismas cuestiones, seguimos sin tener una manera consensuada de funcionar. Así que me parece que normativa es una de las comisiones que más tendrían que activarse para dar por lo menos un cierre a ciertos, si seguimos con el mismo programa de temas a abordar, por lo menos para cerrar el primer tema, que quedó todavía abierto, para ver cómo me parece que el segundo estaba a medias, es una comisión que tendría que estar bastante activa, ya que de acá tenemos dos años hasta las próximas elecciones. Como decía Yamil, la comisión de normativa es la que hizo la redacción del manual de procedimiento, que se aprobó el año pasado, que es una comisión netamente del COPE, donde la unidad de coordinación no tiene participación, porque es para darse las normas al propio consejo. ¿Vos participabas, Graciela, de esa comisión representando a Metropolitana? Sí, yo participaba, y a mí me parece que lo que fue es un primer avance, lo que aprobamos fue el primer avance de ese manual, que estaba focalizado en las elecciones de las vicepresidencias, y del funcionamiento del comité ejecutivo, pero el director ejecutivo me parece que todavía quedó en el aire, funcionamiento, creo que ya eso era el capítulo 2, funcionamiento de las dimensiones, y bueno, hay un montón de situaciones que deberíamos tomar nota cuando se produce el conflicto, no es la palabra conflicto, que no sabemos cómo terminar de resolver eso, y no tomamos nota de decir, bueno, este es un tema a resolver, porque actuamos sobre la marcha, y son cuestiones que deberían estar dentro, contempladas en el manual, así que me parece que hay mucho trabajo para hacer, y rápido, porque si no, el año de las elecciones es un año, te diría, poco productivo. ¿Se va a reunir, Graciela, esta comisión, vos que estás en representación, van a tener alguna reunión próxima? No tengo ni idea, porque esto lo manejaba Pedro, así que no sé en quién quedará ahora llevarlo adelante, supongo que alguno de los tres vicepresidentes se los tendrá que poner al hombro. Bueno, quizás para la próxima reunión, por ahí ya podés tener alguna información para traer, sobre todo para qué temas poner en discusión, y poder llevar la opinión de la dimensión a esa mesa de trabajo. Bien, ahora sí, entonces pasamos al punto tres, que era planteo de temas a trabajar por las organizaciones, no sé si hay alguien que le trae algún tema nuevo, o alguno que se haya trabajado, ya que se haya quedado pendiente del año pasado. A ver, perdón, temas nuevos, o sea, tenemos mucho trabajo de por sí. Si vos me decís traer temas nuevos, yo creo que se me ocurrirían dos o tres así al hilo. Pero me parece que hay que ser conscientes, o sea, hay poco tiempo real para seguir dedicándole a nuevas cuestiones. Pero, por ejemplo, los temas ambientales, de alcance metropolitano, ¿alguien los está tratando? ¿Qué pasa con el riachuelo? ¿Qué pasa con los residuos? Los temas que están asociados a este PAC de plan de acción climática, adaptación. O sea, me parece que son temas de alcance metropolitano muy pocos trabajados en el plan, sí mencionados y sí con sus indicadores, pero me parece que poco profundizados, tanto en física como en esta, pero que también hay un tiempo real que tenemos para dedicarles, si no trabajamos full time para esto. Y, por eso, a veces me da hasta como cierto temor decir algo, porque ya sé que me estoy metiendo en otro tema que me va a llevar tiempo, me va a llevar refuerzo, poder dedicarme, pero creo que los temas ambientales los tenemos bastante relegados, y son temas que deberíamos trabajar, porque hay un compromiso de la Ciudad de Buenos Aires de cumplir con cuestiones ambientales, con el C40, que lo está abordando la Agencia de Protección Ambiental, pero me parece que el plan tendría que decir algo, o sacar alguna iniciativa o alguna recomendación, o no sé qué, pero no estamos diciendo nada. Bien, ¿alguien más quiere decir algo en este punto? Nadie quiere trabajar. Bueno, estamos teniendo mucho trabajo de que también la dimensión metropolitana está participando, con el punto que sigue, que es la actualización del plan urbano ambiental, que ya todo el año pasado se participó en los talleres que fueron de diagnóstico, donde se trabajaron los temas de equidad, ambiente y cambio climático, gobernanza y ciudad digital, también ahí surgió, que de hecho fue planteado por las organizaciones del COPE, la necesidad de que la ley, que en esta actualización se hicieran los planes de sector, que era una deuda pendiente del PUA anterior. Y bueno, en ese sentido, la propuesta de trabajo de este año fue que el COPE, junto con el COPUA, y también con la Dirección General de Planeamiento Urbano, empezara a trabajar en planes de sector. La propuesta es trabajar dos planes de sector. Esta primera parte del año se hizo un taller, donde se listaron una cantidad de planes, una cantidad de propuestas, y quedaron seleccionados dos, que son los que estamos trabajando ahora, que es el plan de sector de la Ribera del Río de la Plata, y el plan de sector de la Avenida General Paz. Por eso también Graciela dice que es mucho trabajo, justo ella está participando en los dos, y las reuniones son una vez por semana por cada uno. Durante 12 semanas, la metodología propuesta es una reunión por semana durante, son 12 reuniones en total, por cada uno de los planes, con obviamente objetivos pautados para cada una de esas reuniones. En la primera reunión trabajamos sobre delimitación, del polígono que se va a trabajar, tanto para la Ribera como para la General Paz. En esta reunión, ya fue el VARTE, la de la Ribera, se trabajó sobre diagnóstico, se sigue un FODA, y hoy a las dos de la tarde, que es la reunión de General Paz, también vamos a trabajar sobre lo mismo, sobre el FODA y el diagnóstico. Sí, Julio. Una pequeña reflexión, porque nosotros estamos participando, como decís, con integrantes de la Fundación en ambos proyectos, y un poco, haciendo mía las palabras de Graciela, que son ciertas, yo creo que ahí hay un punto que también lo enlazo con lo planteado con Mora de la Comisión de Incidencia, que es que tal vez nos falta esa revisión de los proyectos y llegar a conclusiones y ver el factor de incidencia final, ya sea en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo, de concreción real, de más o menos de lo que las organizaciones plantean en cada uno de los proyectos que van sucesivamente pasando por las diversas dimensiones y se terminan aprobando en el Comité. Yo creo que ahí hay un agujero negro, un bache importante, que tal vez uno de los argumentos por los cuales no se llega a un final feliz tenga que ver con lo que planteó Mora de ese anacronismo que se genera al nivel de gobernanza de la institución y de la interacción entre la subsecretaría, el COPE y las coordinaciones y ese punto que tiene que ver también con normativa en el fondo. Y lo uno también con alguien planteó en otra dimensión las organizaciones, las pocas organizaciones que forman parte de las que medianamente ya todos nos conocemos y que hemos hecho un compromiso y en eso creo que el compromiso es de las organizaciones. Si nosotros nos comprometimos para entrar en el COPE es para participar y formar parte de él y tener un posicionamiento y bueno y los equipos técnicos que hay en las organizaciones ponerlo por lo menos en lo que en lo que disponen de cada uno de ellos sobre todo nosotros somos una organización sin fines de lucros y los integrantes trabajan ad hoc para hacer el esfuerzo y participar. Pero creo que también nos deberíamos en el marco de reflexión final de esto y termino es cuál es el factor de incidencia final del COPE en la concreción porque para mí el proyecto este de la Fundación Ciudad de Costera y todo me parece relevante relevantísimo en el futuro presente y futuro de Cava y hace tanto que estamos dando vueltas yo el otro día tenía las carpetas ahí del COPE y nosotros hace casi tres años que estamos y el primer día que me senté en la física fue el tema que se trató entonces digo pero ¿cuánto hemos avanzado? y no es que no le hayamos puesto tiempo porque acá hay mucha gente mucho más antigua que yo y que las conocí y el esfuerzo que han hecho es muy importante pero bueno es un modo de reflexión positiva que tiene que ver con más grados de compromiso por lo menos de TEA en apoyar estas ideas que son relevantes y volviendo a lo que decía Graciela no sé si hay cosas nuevas yo creo que hay cosas muy interesantes que están hace rato dando vueltas y que deberíamos poner más un poquito más de ver cómo lo concretamos finalmente en un en un proyecto final y aprobado por el por el comité que vaya a las áreas pertinentes y le hacemos el seguimiento ahí sí el seguimiento sería casi fundamental del del COPE bueno era eso lo que les quería decir gracias gracias Julio y también sumar a lo que vos estás diciendo que también desde la unidad de coordinación y y el subsecretario en los últimos años ha intentado también tener un mayor acercamiento para buscar este impacto que vos decís y de hecho abrir nuevos espacios de trabajo este espacio que se abrió con con el COPUA para la actualización del plano del plano urbano ambiental fue un digamos también era una deuda pendiente que tenían los consejos para trabajar juntos que el COPE pudiera participar activamente la verdad es que estamos teniendo un rol muy importante incluso en el diseño de la metodología de trabajo la verdad que también después hay que ocupar esos espacios hay que traer lo que dice Graciela hay que trabajar mucho en cada reunión para realmente llevar aportes concretos hay que sostener la participación a mí me parece que se están abriendo esos espacios donde se busca el impacto de hecho este plan los planes de sector que se están haciendo cada tres semanas va a venir la gente de la dirección general de planeamiento hay un trabajo conjunto digamos estamos cada vez más cerca y trabajando más en conjunto más concreando que quizás también es un poco el reclamo me parece que estamos logrando esos espacios pero bueno hay que sostener la participación en ese sentido también sí Graciela yo comparto totalmente lo que decís sabés que soy una de las primeras defensoras de este espacio que hemos conseguido COPE COPUA pero yo quisiera que el plan estratégico no perdiera su su entidad su trabajo esencial nosotros tenemos un plan estratégico de desarrollo económico planteado desde hace yo creo que ya vamos por el tercer año de trabajo ¿segundo? ahora lo terminamos empezamos empezamos el 2019 ahora ya estaríamos terminando los dos años y medio más o menos entonces y me parece que es un plan estratégico sumamente interesante sumamente actualizado que nos hizo estudiar un montón en su momento que trabajamos con talleres multidisciplinarios en multidimensiones ya con expertos que venían a a contarnos un poco y a ponernos en tema y me parece que esto lo tenemos a Gustavo me parece que hay que añadir que lo podés silenciar Pancho por favor y me parece que siempre en nuestra lista en nuestro orden del día está al final nuestro orden del día está en el tema de este PEP de desarrollo económico está en los últimos puntos y yo creo que debería ser al revés o sea nosotros nuestra prioridad como plan estratégico es elaborar planes estratégicos bienvenido y aplaudo haber tenido en el 2017 el último al cual estamos sacando un jugo importante el último fue el 2018 el de Cultura ¿te acordás? el de Cultura posterior 2018 y este está quedando en el candelero porque bueno hemos conseguido este espacio con el COPUA que como dijimos requirió mucho esfuerzo conseguirlo mucho esfuerzo consolidarlo y ahora mantenerlo pero no debería sacarnos del eje de lo que es nuestro fin real como plan entonces me parece que se nos están yendo de de foco las prioridades el plan estratégico el plan de sector nos está imponiendo una dinámica por demás acelerada para mi gusto pero bueno es lo que nos proponen pero no debería sacarnos de nuestro camino de terminar el plan estratégico de desarrollo económico coincido con Julio que la incidencia que pueda llegar a tener Dios dirá cuál será no importa pero nosotros cumplimos con nuestros mandatos que es hacer elaborar planes estratégicos participativos gracias gracias ya me estaba levantando la mano y después Marta Marta primero dale la palabra Marta Marta si es muy cierto lo que dice Graciela el otro día en la dimensión física planteamos como una necesidad muy fuerte la de estudiar el tema del área central de la ciudad de Buenos Aires que está sufriendo cambios realmente alarmantes desde hace un tiempo propios de la pandemia la falta de presencia el espacio público se está y la realidad es que en lo personal yo lo veo más como un tema a tratar seriamente dentro del COPE dentro del plan no lo veo tanto como un tema de sector sin embargo se está planteando que el estudio del área central a partir de algunas ideas sería uno de los sectores digamos a estudiar dentro de esta relación PUA-COPUA plan estratégico hay que rescatar los temas nuevamente para hacer temas del plan estratégico fundamentalmente tienen otra dinámica otra participación otra profundidad creo que es muy importante lo que acaba de decir Graciela y que hay que darle mucha bolilla al tema gracias Marta Yamil si a ver yo estaba escuchando y estoy de acuerdo con lo que dice Graciela lo que pasa que bueno en algún momento hay que tomar una decisión y también ustedes tienen que tomar una decisión en ciertas cuestiones porque como bien decía Julio todos vienen acá por voluntad propia de la organización quieren participar a donores y demás y manejan ustedes sus tiempos por otro lado se pedía esta relación PUA-COPPE por otro lado está la ley 2930 pero digamos todo lo que ya sabemos y que se viene hablando hace tiempo y el PUA nos plantea una forma de trabajar una metodología para que hagamos esto la realidad es que tenemos que tomar una decisión nos subimos a ese a ese tren o no y ahí digamos no hay ningún problema que si ustedes plantean bueno no nos subimos o sea se trenquen no es lo que están planteando pero quiero decir realmente el tiempo es uno solo y no hay que perder por eso en nuestra agenda está el plan de desarrollo económico no importa si está primero cuarto o quinto porque en realidad muchos de los puntos son para pasarlos y hablar y nada más la idea del plan urbano ambiental es comentar lo que se está trabajando pero si ustedes no quieren trabajar sobre el plan digamos no es la idea trabajarlo pero si ustedes justamente no quieren es se informa que hay una reunión en el martes o en el jueves y seguimos entonces el tiempo que se le da a cada uno de los puntos sea el primero o el séptimo lo imponen ustedes de acuerdo a lo que ustedes quieren trabajar así que digo el orden de los puntos no hay problema si es que empezamos a hablar mucho de cada uno de los puntos obviamente el séptimo o el sexto no llegamos pero estamos de acuerdo nosotros tenemos un cronograma una metodología que vamos a plantear en relatores justamente que los relatores algunos han cambiado con vicepresidentes que cambiaron algunos también y con el director ejecutivo en esta famosa reunión del primer lunes de cada mes que están todos digamos las autoridades y nosotros y la idea justamente ahí es marcar el cronograma de trabajo para terminar el plan estratégico de desarrollo económico a mitad de año para terminarlo después de que hicimos una parte en 2019 una parte en 2020 no todo el 2020 también por la pandemia y una parte ahora pero estamos de acuerdo que eso es principal el problema que es me parece a mí como un resultado de esto de apertura de lugares que tanto lo propuso Jorge pero también lo proponen cada uno de ustedes y presentan el plan y tienen contactos y con APRA no sé nosotros podemos generar un vínculo de ser parte en un momento lo hicimos y quedó ahí en ese PAC que habla de decir el plan de acción contra el cambio climático pero también esa actividad ahí donde digamos uno empieza a generar lugares el COPE empieza a ser más importante digamos ya que en otros momentos también lo ha sido ahora estamos con mucha actividad pero entonces relegamos que no solamente son los planes estratégicos sino los proyectos de ley o recomendaciones que por ejemplo acá hay dos de dimensión social que se van a tratar entonces la realidad es que nosotros como unidad apoyamos todo el trabajo de ustedes y vamos generando más espacios es verdad que en un momento puede ser que nos juegue en contra a las funciones del COPE en sí planes estratégicos proyectos de ley y recomendaciones pero es lo que están pidiendo también ustedes ser parte de las decisiones en otras áreas de gobierno con otros consejos ¿qué hacemos? nada digamos es una decisión que tienen que tener ustedes pero a veces el tiempo es uno solo me parece que ser parte de una actualización de un plano de un plan urbano ambiental es importante más allá del proceso que podamos decir una cosa u otra o el resultado es tan importante o tal vez más sabemos que el plan urbano ambiental es una ley marco que es más importante que a tal vez algunos planes nuestros y estamos ahí somos parte de ese proceso no sé es lo que nos toca ahora y entiendo lo que vos decís Graciela nuestra idea por eso en la agenda están los proyectos de ley el PEP y más allá de hablar esto y tal vez no sacarle mucho tiempo tranquilamente si no hay otros temas podemos abocarnos en la dimensión metropolitana como decisión de ustedes a trabajar sobre temas metropolitanos del plan de desarrollo económico que aparte vamos a tener otras instancias de talleres otras cuestiones si es una decisión la podemos tomar como lo pueden tomar ustedes claro bueno ya que estamos en el punto 6 que lo adelantamos y así ya lo cerramos la idea un poco para también dejarte tranquila Graciela y a todos los que tienen la misma duda la idea es para la asamblea de mitad de año que ya el PEP esté terminado nos quedaría hacer un taller más interdimensiones para las acciones y bueno resolver si le vamos a poner metas indicadores como los planes anteriores pero digamos ya estaría próximo a cerrarse y lo que estamos haciendo nosotros desde la unidad es procesar toda la información que se fue produciendo en todos los talleres durante todo este tiempo digamos no estamos tan lejos de terminar este plan quizás también van apareciendo cosas que por ahí son importantes incorporar y quizás discutir justamente ayer estuvimos hablando con Esteban del tema de la economía del deporte que es un tema súper interesante que se está discutiendo mucho también en otros países y con la pandemia además queda en relevancia entonces bueno quizás algunos temas que quedaron afuera también de la Universidad de Belgrano nos plantearon el tema de la silver economía que también quizás habría que incorporar algunas cosas hay algunas cosas por definir digamos pero bueno la idea es que lo hagamos en algún taller que se pongan todos los temas en común como hacemos siempre pero digamos estamos muy pronto a terminar el plan no es que eso quedó en el olvido para nada nos quedaría prácticamente un taller a lo sumo como mucho dos pero creo que en uno lo podemos lo podemos resolver y tener un documento con todo procesado con tiempo también para que lo puedan leer, revisar como hacemos siempre antes del comité para que se apruebe en comité y después vaya a la asamblea pero digamos no es que lo estamos descuidando más allá de que hay mucho trabajo y ya saben también que en la unidad estamos siendo pocos estamos haciendo malabares pero bueno vamos vamos a terminar ese plan porque pasa a nosotros también nos interesa mucho que todo el esfuerzo quede reflejado tanto del COPE como de la unidad en un documento pero bueno el relator se va a discutir como seguimos adelante vamos a hacer la propuesta y ahí se discute después bueno lo seguimos charlando las dimensiones volvemos al punto 5 que es iniciar ah perdón a memoria no te veía sí no tuve problemas de conexión ahora estoy conectada con dos así que me siento el eco en luna por ahí tenés que poner el mute para que no te haga el eco por la que no hablas ponés silenciar ahí está ya nos escuchamos salí de la reunión directamente bueno lo que yo quería si bien coincido en que lo más importante es hacer planes estratégicos considero que este tema que se ha tomado el plan de sector es muy estratégico para los metropolitanos porque precisamente en el proyecto del COPE lo que estábamos esperando era realmente una gestión integral con lo cual implica esto una conexión en la gestión con los partidos al menos los inmediatamente próximos Vicente López y Avellaneda es decir no me parece que que estemos saliendo del tema esencial digamos hemos hecho un proyecto de ley para esto tiene un ingrediente metropolitano y me parece que no lo deberíamos abandonar podríamos intentar conexiones con los municipios y pensar en algún tipo de avance por supuesto que la ley todavía no es ley es solo un proyecto que hasta que yo hasta lo que yo sabemos o esta comisión de enlaces sabe no ha sido puesto en tratamiento pero precisamente yo creo que ahí está la función de la subsecretaría de que realmente esto que debió ser tratado conjuntamente con Costa Salguero porque coincidía en parte con ese territorio se trate este bien el plan económico creo que tiene que seguir su rumbo con los talleres por supuesto que creo que nos hemos cargado demasiadas mochilas en la espalda en el COPE con poco equipo profesional poco staff y menos organizaciones que trabajen regularmente las comisiones o sea que ayer Longobardi leyó un capítulo de segundo sombra el de miseria y pobreza que si no tienen si lo deben tener en sus casas y si no están en internet les recomendaría que lo releyeran porque el plan estadístico también es un ejemplo de pobreza y miseria el COPE no tiene presupuesto el presupuesto de la coordinación ha sido reducido y realmente es muy poco lo que se nos puede pedir por más que nos estrujemos para cumplir con todas estas funciones bueno quizás en esta reunión de autoridades entre comillas podamos decidir sobre sobre qué cosas este ponemos más esfuerzo pero creo que el tema metropolitano ribereño merece un lugar en esta en esta dimensión si tomando lo que vos decís ahora ya te doy la palabra Graciela ambos planes de sector que se están trabajando tienen que ver con lo metropolitano el de la Ribera de Río de la Plata y el de la General Paz también justamente entonces quizás también es lo que vos decía Graciela no sumar más temas pero sí discutir lo que se va trabajando en esos planes de sectores también en la dimensión para que digamos llevar los aportes de la dimensión independientemente de que no todos participen ¿no? Sí, gracias tenemos tenemos el informe de General Paz la minuta decís la minuta sí se envió se envió por mail pero saben lo que podemos hacer es adjuntar las minutas de las reuniones que se van haciendo de ambos planes de sector en las minutas de Metropolitana así los que no participan y no lo reciben por mail lo pueden ver igualmente está todo subido en la página del COPE los videos pero para que sea de más fácil acceso los podemos poner en la minuta en punto del PUA se van agregando las minutas para que que está interesado las pueda ir viendo también y se puedan discutir los temas en la dimensión si te parece ¿Graciela vos querés decir algo? No yo solamente aclarar que yo soy una de las primeras defensoras de los planes de sector ni hablar el de la Rivera y el de General Paz pero así que y de mantener y consolidar cada vez esta relación COPE-COPUA eso lo tengo clarísimo y soy la primera defensora de esto lo que sí no quiero que en cada reunión lleguen tan muertos en todos los debates en todas las cosas que decimos bueno y ahora el plan económico que bueno y esto seguiremos la semana que viene cuando nos reunamos listo bueno chao hasta luego me parece que tiene que tener su espacio de debate y de relevancia porque bueno porque es nuestra finalidad como organismo que somos digamos nada más que eso y por otro lado ya me parece que habíamos definido que indicadores y metas en este plan no iban a ir o tengo un recuerdo se inició la discusión el año pasado en relatores pero no se cerró y bueno justamente como era todo el cambio de autoridades y demás y de relatores bueno hay que digamos definir algunas cosas se va a charlar primero en esa mesa como se hace siempre y después bueno se va a poner en discusión en las dimensiones pero no quedó cerrado el tema justamente no quedó por eso lo vamos a retomar ahora en la próxima de relatores que todavía no hubo en general siempre antes de las primeras reuniones de dimensión ya fue la de relatores pero como este año en la primera reunión teníamos que hacer la elección que hicimos hoy no pudimos y también la elección de los vicepresidentes y demás todavía no hubo reunión de esa mesa si les parece vamos entonces al punto 5 que es iniciativas de ley y recomendaciones hay dos propuestas de dimensión social la primera es de Asolea es una recomendación del ejecutivo sobre educación visual para todos no sé quién de la organización quiere tomar la palabra para comentar de qué se trata esta recomendación Jacqueline Iliana Raquel hola sí hola Jacqueline escuchamos qué tal bueno muy bien creo que con varios ya nos vimos el lunes entonces quizás sea un poco repetido pero bueno a grandes rasgos quiero decir que el corazón del proyecto es incorporar hábitos para tener una visión saludable con la menor necesidad de anteojos y cirugías en fin tiene que ver con el cuidado tiene que ver con las costumbres y es este la propuesta es poder llevar esto que se hace en el ámbito privado al ámbito público talleres charlas prácticas muy fáciles de aplicar y de replicar y la idea es esto de incorporar hábitos desde la niñez es muy importante en esta etapa aunque son actividades que se pueden hacer a toda edad y de hecho estarían destinadas principalmente al sector educativo y también a la población en general se basa en un método que desarrolló un oftalmólogo hace 100 años en Estados Unidos y se desarrolló mucho en Europa primero y en Argentina desde el 2009 donde el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de Cava le dio un premio por contenido innovativo al proyecto de educación visual bueno así llegamos a tener nuestra asociación argentina para la educación visual con educadores que se dedican a esto países como Alemania por ejemplo quien fue el primer organizador de los congresos internacionales en el 88 otorgaron el premio continental para la naturopatía por aplicar esto un programa que se llamó el arte de ver bien bueno y tenía algo central que eran ocho pasos que se trabajaban con niños pequeños bueno hace poco también en Madrid todo lo que llevaron adelante con el programa Cuídate Plus de visitar escuelas y charlas para niños y maestros y padres en fin la propuesta está bien desarrollada en el en el proyecto que la recomendación la recomendación no quiero dejar pasar siempre el agradecimiento a la mesa de salud hoy grupo de salud con el que trabajamos todo el año pasado para llegar a una buena redacción y bueno creemos que es estratégico porque es fácil porque es de bajo costo y que y que justamente se puede hacer de manera presencial o manera virtual en fin así que buscamos bueno el apoyo de las diferentes dimensiones para que se pueda llevar muchas gracias Jacqueline alguien tiene alguna pregunta algún comentario sobre esta recomendación si no le damos el visto bueno de la si no hay ninguna objeción ninguna consulta le damos el visto bueno de la dimensión para que pase y siga en su tratamiento bien nadie tiene que aparecer bien bueno pasa entonces por dimensión metropolitana gracias Jacqueline gracias a ustedes por venir a presentarlo el segundo proyecto es un proyecto de ley sobre el cuidado integral del síndrome de infromialgia y fatiga crónica que fue presentado en la dimensión social por la fundación Redes y por Aciera no sé quién quiere comentar porque hay gente de Redes y de Aciera está José veo Patricia está María Teresa no sé quién quiere comentar el proyecto de ley y va a estar presentándolo Patricia y yo cerraré si es necesario con algún aporte bueno gracias María Teresa Patricia te tenés que desmutear ahí estás ahí está de verdad sí sí ya te escuchamos ok bueno este voy a tratar también de ser sintética porque hay muchos que nos escucharon la vez pasada yo creo que todos sabemos que la fibromialgia es un problema que está emparentado de alguna manera con el síndrome de fatiga crónica por eso lo presentamos juntos es una enfermedad que produce muchísimo dolor a quien lo padece tiene causa desconocida pero afecta totalmente el sistema el sistema neurológico produciendo realmente muchísimo dolor en el cuerpo y muscular además de todo el dolor que produce en el cuerpo afecta también este el sistema neurovegetativo que es responsable de las funciones involuntarias en la sudación en la respiración etcétera etcétera es una enfermedad que padecen muchísimas mujeres fundamentalmente o sea el porcentaje de mujeres es mayor que el de hombres que padecen esta enfermedad es muy difícil de diagnosticar o sea no hay un laboratorio o un estudio que 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 posibilite que se haga un buen diagnóstico sobre esto y eso hace que este el desconocimiento de la sintomatología de los propios las propias personas que padecen esta enfermedad haga que las obras sociales o los médicos no puedan hacer algo algún tipo de diagnóstico preventivo o rápidos sobre el curso de esta enfermedad por eso nosotros estamos planteando esta este proyecto de ley que tiene como objetivos fundamentales hacer campañas de difusión masivas para que todas las personas conozcan cuáles son los síntomas de esta enfermedad y que se pueda producir un diagnóstico temprano del mismo además concientizar a todos sobre los avances científicos y fundamentalmente poder promover la formación y perfeccionamiento de los profesionales de la salud para que todos los médicos clínicos neurólogos etcétera estén capacitados y muy familiarizados con las características de esta enfermedad y para ello impulsamos la formación de centros especializados en esta enfermedad y bueno comparar y contrastar con todos los avances a nivel internacional que se produzcan respecto a la enfermedad de fibromialgia sabemos que en un principio teníamos la intención de que esto se pudiera incluir en el PMO pero bueno eso es a nivel nacional también pensamos en jubilación por discapacidad pero bueno tampoco podemos hacer recomendaciones al ejecutivo que eleve al nacional este tipo de recomendaciones así que en principio los objetivos son estos y bueno queda a consideración no sé María Teresa si querés agregar algo más no por ahí para los que no tienen una cercanía con alguien que tenga fibromialgia en mi caso tampoco pero sí me comuniqué con la asociación de fibromialgia dado que yo quería trabajar en este proyecto porque los vi en una nota en televisión que estaban las mujeres desesperadas porque no eran escuchadas no eran atendidas y cuando la escuché esta mujer la verdad me dolió mucho lo que me decía ella me decía que estaban luchando fíjense a qué punto es esto estaban luchando para hacer tener un certificado en el colectivo para que les den un asiento porque llegan a sus trabajos descompensadas realmente pensemos en lo que estamos hablando el dolor de la gente algo hay que hacer desde este espacio por ahí en algún momento también se abre en nación no sé pero desde este espacio yo creo que algo tenemos que hacer así que bueno lo dejo a consideración de la mesa y les agradezco mucho por habernos escuchado yo en realidad soy de la mesa de discapacidad y cuando hace ya un año y medio estoy con este tema lo conoce muy de cerca Alfredo que me ha ayudado muchísimo Juan Pablo cuando se habló justamente Patricia tenía este sentir me fui a trabajar con ellos porque creo que el aporte de todos va a ser que pongamos un granito de arena en esta situación así que bueno desde ya muchísimas gracias por escucharnos gracias María Teresa y bueno quizás este puede ser proyecto el inicio de algunas otras acciones posteriores pero bueno está está muy bien el proyecto no sé si alguien quiere comentar algo pasar alguna pregunta o alguna objeción sobre el proyecto nadie bien pasa el proyecto entonces por dimensión metropolitana gracias muy bueno el trabajo de la dimensión social y el grupo de salud felicitaciones han trabajado mucho gracias a ustedes muchas gracias felicitaciones pasamos al punto 7 porque lo del PEP económico ya lo hablamos que es el de evaluación y monitoreo otro tema pendiente que bueno el año pasado empezamos a trabajar en grupos para hacer esta evaluación no se llegó a hacer un informe final hubo pequeños avances en los diferentes grupos temas de salud son muy importantes dice Gustavo bueno por la misma razón que hablábamos antes y que hay muchos temas abiertos para trabajar se propuso que evaluación y monitoreo pase al segundo semestre del año que ya no vamos a tener los dos planes de sector que estamos trabajando ahora con el PUA y el PEP económico debería ya estar terminado para poder abocarnos a esta evaluación y monitoreo y poder hacer la actualización que correspondía del PEP 2017 no sé si vos Jam querés comentar algo del tema monitoreo y evaluación solamente que la propuesta que se hace en realidad se va a hacer en relatores vicepresidentes y dirección ejecutiva hay una propuesta de la unidad pero para que esa mesa de trabajo que ustedes mismos propusieron que es como la que de alguna forma también evalúa la metodología o que llevar adelante en ese mes o a veces hasta en ese semestre nosotros lo vamos a plantear justamente digo lo planteamos porque lo que tenemos nosotros la ventaja de alguna forma es que nosotros nos reunimos como coordinadores y cada uno trae lo que las dimensiones se habla lo que las organizaciones lo que ustedes dicen entonces nosotros también tomamos esta cuestión de obviamente mucho trabajo muchas cuestiones juntas que ahora está incorporado obviamente el copúa con el púa y demás cuestiones así que nos parece que para nosotros y sobre todo para ustedes diagramar el año y dividir en esto que también decía Graciela y sumando lo que decía ella terminar el pepe económico en la primera mitad del año y tomar ese monitoreo de otro plan la segunda mitad supuestamente en la primera mitad tenemos el púa no sé qué va a pasar en la segunda mitad si eso continúa o no pero tenemos por ahora esa información desde el copúa dividir un poco el trabajo aparte de todas las dimensiones y aparte de todo lo que ya sabemos que tenemos así que esa sería una propuesta que le queremos comentar si esto en relatores y vicepresidentes da el ok ese punto no estará presente en la agenda hasta la segunda mitad del año me parece muy adecuado que la posemos a la segunda mitad del año pero en algún momento estuvieron hablando de reuniones martes y jueves con el tema de púa yo entendí que lo que nos mandaron escrito al menos eran solamente los martes los martes es la ribera es la reunión de sector ribera y los jueves a las 2 de la tarde es por general paz como vos te anotaste en el grupo de ribera recibí los mails solo de ribera hay personas organizaciones que participan en los dos planes por ejemplo acá esta TEA Graciela también participan en los dos entonces reciben información de los dos por eso ofrecí poner las minutas de ambas planes en la en la minuta de metropolitana para que se vaya también a estén en tema como justo son dos temas metropolitanos donde la dimensión puede aportar independientemente que puedan participar o no de las reuniones de los martes y los jueves puede hablar durante la dimensión una cuestión para aclarar también son metodologías diferentes y sobre todo son tiempos diferentes una reunión por mes de metropolitana toma cuatro reuniones de plan de sector va a haber cuatro minutos y capaz que lo que ustedes digan ya cuando lo toma plan de sector ya pasó hace tres reuniones tengamos en cuenta eso digo que esos aportes hay que ver después como los representantes de organizaciones que están yendo a los planes de sector pueden llevarlo adelante si en una o dos semanas hablan de delimitar el área ya quedó viejo en el tema ese claro quizás se puede es adelantar los temas que cuando por ejemplo la semana final se trabaje sobre propuestas quizás se puede hablar eso de los temas de los temas que todavía no se han tratado en las reuniones porque como dice Yamil una reunión de metropolitana son cuatro reuniones porque las otras son una vez por semana terminarían a fines de mayo estos planes de sector bueno último punto es el de proyectos de interés en la legislatura acá dice Gustavo si podrías anotarme en algún plan de sector me interesa Rivera si Gustavo te anotamos en Rivera y te mandamos toda la información por mail si querés dejar anotado en el chat el mail así ya al que querés recibir la información y te ponemos en contacto para que puedas participar el próximo martes que justo va a ser una reunión de revisión y pues tan común de lo que se trabajó hasta ahora bueno como decía antes el último punto es el proyecto de interés en la legislatura que algo habló Mora al principio que justo nos confundimos con el enlace de normativa que los dos proyectos que tiene presentada la dimensión y que Mora estaba haciendo el seguimiento son el de gestión costera integrada y el de de los globos de helio la prohibición de los globos de helio no sé si quieren hablar algo más sobre este punto Mora bueno dijo que no va a seguir haciendo este seguimiento no sé si alguien más se quiere ofrecer para esta tarea o bueno lo podemos ver en otras reuniones también tampoco sabemos cómo va a seguir ese enlace Sí María Teresa Sí justamente en la comisión de enlace que estoy estoy participando es uno de los proyectos que yo tomé en forma particular de seguirlo que así que estoy siguiendo justamente este proyecto y en breve vamos a tener una reunión como para avanzar en esto ¿Cuál de los dos proyectos María Teresa? El de globo de helio Ah, el de helio Sí Bueno Así que bueno justo lo comento porque es el tema que había elegido yo ¿Sí? Bien No sé si hay más que quieren comentar algo sobre este punto Quizás en las próximas reuniones pueda venir él y a contar cómo sigue esta comisión Si Jan ¿Vos querés decir algo? Sí, no de esto pero me parece digamos siendo las once que con el tiempo esta vez estuvimos bastante bien en todo el punteo me parece que se podría retomar el tema de bueno qué se va a trabajar en la dimensión concreta más allá de lo que aparezca por afuera de otros proyectos de ley que tengamos ¿No? Si se va a abocar a algún tema ambiental como dijo Graciela si se puede sumar a este trabajo que se va a empezar a hacer del área central por más que es área central lo tiene física pero sabemos también que es una área central con una mirada y con un fin metropolitano así que también se podría tratar acá si se va a tratar ciertas cuestiones de los planes de sectores y digamos si uno se sube al tema ahí va Ileana ahí se sube al tema del PUA porque siempre obviamente los aportes vienen de acá o si se le da un lugar al plan de desarrollo económico por decisión de ustedes más allá de que en otras dimensiones capaz que no se los dé y solamente en el taller y acá se lo da me parece que podemos ustedes pueden terminar de delinear pensando yo en la agenda de la semana del mes que viene que más allá que todos los puntos sabemos que están estandarizados para todas las dimensiones el contenido lo pone cada una de las dimensiones no sé qué les parece si pueden llegar ahí como algún acuerdo para ver cuál es el punto concreto de trabajo en la reunión que viene Ileana no sé si levantabas la mano vos ah no ah te vi así que era como está bien estabas este con las manos en la estufa del frío que hay estoy con el tema de la rehabilitación de la mano ah perdóname si es verdad no sé si alguien quiere decir algo frente a eso a ver qué les parece tratar sobre todo para el mes que viene y para el trabajo que uno hace también de la unidad frente a la próxima reunión Gustavo estás levantando la mano ¿sí? sí sí tenés la palabra ah bueno qué tal bueno a mí me parece que podemos trabajar lo propongo ya en el plano de los temas ribereños toda una vinculación de de la ciudad y del plan estratégico y del COPE con todo la causa Beatriz Mendoza y todo lo que significa la cuenca Matanza-Riachuelo a varios niveles ¿no? analizar todo y creo que es una reflexión interesante porque ahí se vincularían también otros temas integrales de varios varios tópicos podemos hablar de la salud incluso así que me parece que es una reflexión interesante poner la ribera y el en paralelo todo lo que es la la causa Beatriz Mendoza y sus cuestiones sus derivaciones incluso las leyes de la ciudad parece que podemos para esto tomar la ley 6190 como base y analizar y bueno intentar reflexionar estratégicamente sobre sobre estas cuestiones hay algunas algunas acciones también de entre ejecutivos últimas vinculados a a cuestiones de infraestructura y a toda una bueno cuestiones estratégicas para analizar propongo eso Gustavo ahí perdón Silvi lo que habla Gustavo para los que no están tan al tanto la la causa Mendoza es lo que tiene que ver con Cuenca Matanza y Rachuelo y lo que dio después a Acumar y todo lo que algunos de ustedes ya saben bastante no sé qué les parece frente a eso también hay algunas organizaciones que están trabajando o han trabajado hace mucho tiempo con este tema no sé qué les parece qué puede ahí el COPE estudiar o aportar o si hay algo que no sé la miro mira Marta Graciela Mona también que está con esto hace tiempo sigue Graciela levantaste la mano lo mío es una inquietud así como Marta nombró esta posibilidad que surge de trabajar sobre el área central como un plan de sector lo cual trabajar sobre el Riachuelo también podría ser otro plan de sector qué vinculación a ver qué vinculación cómo cómo se insertan estos temas en el plan y en la relación con Copua soy clara porque me parece como que está una cosa proponerlo acá como un trabajo nuestro área central cualquiera de los dos están vinculados con Rivera digamos pero no me queda claro desde qué lugar lo estamos haciendo o cuál es la finalidad última de su elaboración digamos si va a seguir la misma metodología de los otros o sea no me parece como nada estoy media confundida con esos temas no hay problema ahí Gustavo Mora dale vos primero si querés ojo Gustavo el sonido que a veces se escucha ahí atrás Mora a mí me resultó curioso cuando se hizo la votación que apareciera como un segundo la Avenida General Paz y no el Riachuelo Gustavo tiene una propuesta que conocemos hace mucho tiempo sobre el tratamiento del Riachuelo no del Riachuelo sino de la ribera del Riachuelo y que tienen componentes económicos componentes de uso del suelo etcétera etcétera el tema es inmenso hay un organismo oficial ACUMAR tridimensional que teóricamente hace muchos años lamentablemente se está mal ocupando del tema a mí es un tema que me fascina que nunca he dejado de seguir pero entiendo que es tan inmenso que sobre que ya estamos medios digamos tapados de tarea en la dimensión metropolitana sería realmente excesivo lo cual no quiere decir que me parezca oportuno que Gustavo haga conocer este proyecto que ellos tienen hace muchos años y nosotros todavía tenemos los rollos en la fundación a la dimensión podrías Gustavo la reunión que viene presentar este proyecto que nombra Mora sí desde ya ningún problema se disparan varios ejes y pensamientos desde ese mismo proyecto así que sí claro no no tengo problema bueno por ahí quizás estaría para iniciar la discusión si hay un proyecto elaborado propuesto poder discutir para no discutir con la hoja en blanco discutir sobre algún proyecto ya elaborado igual quería decir que estos proyectos estas ideas son provocadoras de acciones o de reacciones y de otras cuestiones que se van dando en todo este tiempo pero me parece que si bien es un tema muy amplio y complejo Acumar y la Cuenca Riachuelo creo que el lugar del plan estratégico es ideal dentro del PUA porque yo en cada reunión que he participado del PUA también de la misma manera he planteado estos ejes y estas cuestiones de una mirada metropolitana desde la ciudad digamos el COPE tiene tiene una ley tiene una constitución no es el caso de la provincia de Buenos Aires me parece que la reflexión sobre la área metropolitana se da justamente en estos ámbitos tripartitos como bien conoce Mora mucho mucho más tiempo y muy profundamente y creo que hace falta reflexionar sobre el destino de que 12 13 años de la causa y muchos años más de lo que estamos haciendo desde la del área metropolitana no digo solo desde la ciudad frente a esta causa madre que maneja la Corte Suprema de Justicia y que bueno creo que es una reflexión vinculada a eso de eso parte también nuestro proyecto pero digo que que la cuestión es más integral nada más una a ver cerrar tu audio Gustavo porque se escucha muy bien ahí está gracias Gustavo no pensando también lo que decía Graciela a ver dentro de nuestro PEP que es como el plan que último que tenemos ahí más allá el cultural que es más específico de una temática en el PEP está nombrado lo que tiene que ver también con el Riachuelo obviamente lo han puesto ustedes como está también la Ribera del Río de la Plata como está también el tema del área central son cuestiones ya sea con una propuesta de actuación con una acción no lo tengo en qué lugar está puesto pero sí está puesto dentro de lo que es Buenos Aires metropolitana o Buenos Aires ecológica esos dos ejes así que de ahí se desprende tranquilamente que uno pueda después como también se desprendió el proyecto de ley de la gestión de la Ribera y en los fundamentos está que lo han hecho ustedes en el PEP así que esos tranquilamente son temas que ustedes mismos plantearon y después pensaba también en las propuestas de planes del sector ¿no? ¿cómo tiene que ver esto con el PUA? decía Graciela se plantearon 12 propuestas de planes del sector y se eligieron esos dos porque se votó ahí y votaron justamente las organizaciones que estaban presentes Área Central y Rivera del Riachuelo digamos también fueron parte de esos 12 de esas 12 propuestas así que más allá de eso nosotros estamos trabajando con un tiempo con un tiempo y con una metodología para dos que nos lo da el COPUA pero ya que hicimos este trabajo y lo hicieron ustedes como COPE uno también podría tomar bueno sigamos por otros dos más de estos 12 uno para física y uno para metropolitana digo si es que ustedes quieren hacerlo con otros tiempos con otra metodología pero quiero decir a lo que voy es ¿cómo puede calzarse con el PEP? y con el PUA fácilmente uno lo puede relacionar después está en ustedes si se puede o no y obviamente el Riachuelo con toda la historia y con todo lo grande que es y con todo lo interjurisdiccional es un mundo es un mundo tanto que como decía bien Gustavo hace tantos años a Kumar y todo y no no lo está resolviendo pero bueno digo la forma en como uno después lo relaciona la encontramos porque estamos hablando de lo mismo en el mismo lugar y con las propuestas de ustedes eso no sería el problema si es que ustedes tienen ganas de avanzar Marta respecto del tema de la cuenca Matanza-Riachuelo hay una última publicación del CEPAO el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo que toma creo que es el observatorio que toma todas las instancias que hay más o menos las a Yorna a la fecha respecto de todo lo que en general las distintas organizaciones y demás han trabajado y propuesto respecto de la cuenca Matanza-Riachuelo es interesante leerlo porque es un resumen más o menos reducido y aún no por lo menos a mí me puso en autos de muchas cosas que no conocía ¿no? quería decir eso y también reiterar por más me parecen muy buenas las explicaciones que dio Yamil y demás ¿cuál es exactamente la relación entre estos planes de gestión? ¿por qué tomamos estos dos y no de esos otros dos? ¿cuál es esa relación PUA-PUA-PUA-Plan Estratégico? en fin a mí me quedan enormes dudas es decir sobre estudiar ese tipo de cosas y después ¿dónde van a entrar bien? en fin ¿querés compartirme Marta ese documento y lo compartimos por mail al resto de los participantes de la dimensión? este documento que me está es el último del CEPAU en está publicado qué sé yo no sé ni nada en un mail en un video sí en la página del CEPAU que toma distintos aspectos desde los técnicos los ambientales toma también la opinión de la gente de la zona identifica las áreas digamos como están ocupadas las poblaciones en riesgo tiene un panorama bastante discreto sobre el tema y bastante actualizado pero bueno si lo encuentro se los mando si no es fácil buscarlo gracias Marta lo buscamos y lo compartimos sí, Yamil no otra cosa también que vuelve Marta a plantear algo como de Graciela ¿no? ¿cómo entran estos planes con COPU a COPE? bueno la relación COPU a COPE obviamente por ley obviamente por 2930 y obviamente porque estamos ahora trabajando los planes del sector fue algo que se planteó desde la organización del COPE que era algo que tenía que hacerse y el COPUA lo tomó desde ahí y nos lo dio a nosotros para que lo llevemos adelante se hizo un listado de 12 ustedes eligieron dos primeros para trabajar por un tema del COPUA que planteamos dos hasta la primera mitad del año ahora estas son carpetas o van a terminar siendo carpetas para darle al COPUA y darle a la dirección de planeamiento para que lo incluya o entre como proyecto de ley por fuera de la actualización del PUA porque así está planteado y aún no entró pero sí para tenerlo en la legislatura y a la dirección de planeamiento que es básicamente lo que nosotros hacemos propuestas de políticas públicas en ningún lado se dice digamos como consejo concultivo que uno lo que hace es lo tienen que hacer ya pero sí tenemos que tener esas carpetas se está trabajando en dos con los tiempos del COPUA podemos trabajar en una dos tres cinco más lo que ustedes quieran también para tener una carpeta y decirle al COPUA a la dirección de planeamiento o a la legislatura tenemos armado el plan de sector del área central digo la forma en que nosotros nos manejamos luego es si tenemos el producto si tenemos el contenido después vemos puede ser que no llegue a ningún puerto digamos a veces sabemos qué proyecto de ley quedan ahí pero bueno es la forma en que también el consejo trabaja dándole a las áreas de gestión ese material ese contenido de propuestas de políticas públicas ese es como el objetivo Marta me parece que tenemos que tener en claro y que si nosotros queremos tomar un tema y tenemos una ventana abierta con el COPUA con la dirección de planeamiento bueno más allá de lo que claro más allá de lo que se dijo en el taller que ustedes votaron estos dos primeros se puede tomar algún otro como recomendaciones como lineamientos o como plan de sector digamos la metodología o la herramienta urbana digamos a utilizarla también la elegimos nosotros bien Marta Marta yo creo que en teoría está todo muy bien pero yo retomo lo que en su momento en la última reunión de física dijo Manuel Ludoña los consejeros del COPUA están sentados miran todo a veces están a veces no están nos faltan elementos previos yo reitero sin ánimo con esto invalidar lo que estamos haciendo que no es muy claro nosotros presentamos no sabemos ni lo que piensan ni lo que dicen ni antecedentes tienen sobre estos aspectos necesitaríamos que en esas reuniones yo por ejemplo hoy tengo no me había no me había inscrito en eso tengo sumo interés en participar de la reunión de esta tarde porque Graciela va a presentar un tema que para mí es medular que es qué va a pasar con las 36 hectáreas del ex mercado de Hacienda y es un tema estrictamente metropolitano ese también porque el traslado del mercado de Hacienda hacia vaya a saber dónde porque todavía ni siquiera hay demasiada precisión al respecto si hablo de esto de lo otro es decir a mí me siguen importando estas cuestiones insisto sin ánimo de desmerecer lo que estamos haciendo lo que dijo Manuel Ludeña lo hago mío qué pasa con los consejeros del COCUA que nos miran trabajar y trabajar a destajo la forma en que siempre hemos trabajado y luego no sabemos qué van a hacer con eso si lo van a tomar si lo van a transformar es decir debería haber una interacción mucho más importante mucho más significativa se me ocurre si llamé no una sola cosa por la metodología planteada en la reunión 3, 6 y 9 son donde están los consejeros del COCUA más allá que puedan estar en algún otro momento ahí son el momento en que nosotros mostramos los avances y está esta interacción esta ida y vuelta este ver hacia dónde vamos y tener digamos lo que está planteando Marta está planteado dentro del cronograma y aparte con el foro participativo permanente digamos abierto de otras organizaciones son esas las reuniones que están como en grisado donde se genera ese ida y vuelta en las otras reuniones son espacios para que el COPE trabaje y ponga sus ideas frente a eso y después hay este ida y vuelta en esas reuniones así está planteado en lo que es la metodología del cronograma si te parece Marta te reenvío el email de la invitación para la reunión de hoy y ahí está te puedo mandar también el cronograma de trabajo de lo que se trabaja en cada una de las reuniones y la minuta de la reunión pasada por si hoy podés participar a las dos y no para la próxima reunión Sí, muchas gracias hoy participo me parece que Graciela me mandó el link y el martes próximo desde luego de la de Rivera que me parece extraordinaria importancia y también el área central como parte de ese es decir es un ni siquiera es un subtema es un temón pero es un subtema dentro de lo que es todo el planteo de Rivera Genial, gracias Marta Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo José había pedido Ah, José perdón que me he pedido antes la palabra Sí, José Simplemente decir que cuando se hizo la votación para estos sectores finalmente se plantearon el uno y el dos nosotros habíamos optado por el cuatro y en nuestra mente nuestra intención está la generación de un tiempo de trabajo para ese sector que tiene que ver con las villas y la integración en términos generales amplio económico y lo que lo que es de necesidad así que de nuevo a nosotros nos interesaría la generación de un grupo de trabajo para el sector cuatro era integración sosurbana de villas y asentamientos exacto eso gracias Gustavo te pide la palabra Sí Gustavo y Patricia Gustavo Cañaveral pide la palabra era recordar y bueno analizar las cuestiones del COPUA que son bueno es un órgano que opina que pueden opinar o equivocarse también y tener distintas miradas desde ya coincido en cuál es la relación como se encuentra entre cualquiera de los sectores y la incidencia que se pueda tener me parece que es una reflexión general tomar las leyes también de la ciudad como la constitución y a ver a dónde apuntaban determinadas leyes y determinadas cuestiones estructurales y ahí tratar de vincularlo me parece que el caso de la cuenca Matanza-Riachuelo y la ley reitero para tomarla en cuenta 6190 que adscribe a la administración de la CABA a la ley de Acumar del año 2006 y la va ratificando ordena a la administración determinadas cosas que son para reflexionar en el marco del sector de la ribera de todo digamos de la que tome de la general Paz la cuenca hay tres comunas del sur y bueno las cuatro las ocho y las siete que forman parte de la cuenca entonces hay un gran sector de la ciudad estratégicamente en desarrollo también y con la vinculación con el área metropolitana y con la otra grisa por eso digo que creo que en la cuenca de la ribera el río de la plata más más el río achuelo nos encuentra en una pieza urbana muy interesante de reflexionar estratégicamente más a la luz de las últimas acciones también que se ha tenido reitero entre los ejecutivos nación y ciudad así que creo que es una pieza vital para reflexionar metro desde el punto de vista metropolitano y desde la ciudad y sus políticas públicas enfocadas justamente de esa ley 6190 en el destino que tiene que tener el impacto social económico cultural político de salud de un montón de cuestiones en base a esa causa eso quería decir es una reflexión a mí por lo menos me ha servido estos años a ser mucho más abierto y participativo a entender el fenómeno en el territorio de cómo se puede tomar una causa cómo se puede defender tener derechos y a su vez cuáles son las contradicciones o los intereses de un lado o de otro así que por eso lo propongo está bien te parece Gustavo que para la reunión del mes que viene si querés podés traer el proyecto que ustedes tienen y podemos hablar un poquito y presentar para el resto de los participantes de la reunión metropolitana y bueno así vemos cómo puede continuar el tema sí, sí claro me avisan no problema perfecto después nos contactamos entonces por mail gracias Gustavo Patricia ¿vos querías decir algo? ¿habías levantado la mano? solamente que un poco reforzando lo que vos dijiste Silvina y Yamil y José recién yo creo que de los 12 puntos que se votaron para los planes de sector hay que rescatarlos de alguna manera en las dimensiones porque a lo mejor no como plan de sector sino como recomendaciones o como armar esas carpetas que estaban mencionando como futuras políticas públicas es importante que aunque no se ocupen en el PUA o en el COPE-COPUA podamos trabajarlas en las dimensiones tanto el área central como el Riachuelo como la parte de la integración urbana social que nosotros propusimos bueno eso me parece que está bueno no dejarlas de lado o esperando que se refloten o en otro en otro tiempo sino trabajarlas desde la dimensión perfecto bueno iniciamos entonces en Metropolitana por lo menos las primeras discusiones sobre el tema Riachuelo como para empezar de a uno digamos ir tomando en física tomando el área central así que bueno iremos viendo los demás temas como los podemos también ir abordando para que de a poco vayamos tratándolos a todos o a casi todos bueno no sé si alguien más quiere decir algo si no vamos por cerrada la reunión felicitando a la relatora y suplente que renuevan la confianza del grupo y también a los participantes y participantes de dimensión social que bueno contaron con la aprobación de sus proyectos nos reunimos nuevamente el 15 de abril jueves también a las 10 de la mañana ahí perdón Patricia pide el link no sé si lo tenés a mano de la tarde en el chat pero te lo paso por whatsapp Patricia que tengo tu teléfono ahora lo reenvío por mail porque le voy a reenviar a Marta también así que te reenvío por mail también ok muchas gracias no muchas gracias a todos y a todas nos vemos el mes que viene gracias chau hasta luego gracias gracias chau hasta luego